Música América Salazar Carvajal, el tecnólogo en gestión administrativa Se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 104 aprendices del SENA que se formaron en diferentes programas para que puedan estar a disposición de la comunidad Hay de todas las áreas, hay tecnólogos en contabilidad y finanzas hay técnicos en sistemas, técnicos en programación de software hay tecnólogos en entrenamiento deportivo en fin, en todas las áreas para que el municipio de Tumaco aproveche al máximo el potencial que emite el SENA para toda la comunidad Los programas técnicos tienen una duración de 6 meses los programas tecnólogos tienen una duración de 12 meses y así invito a todas las comunidades que aprovechen cuando se den las oportunidades de convocatoria y se inscriban a los diferentes programas que tiene el SENA recordarle que eso es totalmente gratis Pues el centro siempre saca su oferta de técnicos y tecnólogos trimestralmente entonces en el año tenemos 4 ofertas la primera de 2020 se abrirá a finales de octubre y entonces hay que estar pendientes de la página oferta cenasofiaplus.edu.co y entonces ahí encontrarán las ofertas que tiene disponible el centro de Tumaco para la comunidad en general y también está la oferta de los otros 117 centros del país pues invitamos a todos los jóvenes que miren el SENA como una oportunidad para formarse ya sea como técnico o tecnólogo incluso los aprendices que se grabaron como técnicos también tienen la oportunidad de formarse como tecnólogos y los tecnólogos si quieren proseguir su formación también tenemos algunos convenios con algunas universidades para que continúen la profesionalización entonces los invitamos para que se acerquen a nuestro centro y ahí tenemos un equipo capacitado con todas las cualidades humanas y técnicas para atender a nuestros aprendices la historia cuenta que los indígenas musos asentados en la cordillera oriental libraron sangrientas batallas con sus conquistadores para revelar los yacimientos donde se encontraban las esmeraldas finalmente los españoles terminaron por descubrir esos lugares y con el paso del tiempo su brillo resplandeció en Europa hoy Colombia es el mayor productor y se destaca por la extraordinaria calidad de esas gemas consideradas las mejores del mundo hoy un proyecto de ley busca darle reconocimiento nacional a esta piedra con el proyecto pues primero buscamos darle el realce a la piedra a la esmeralda como piedra preciosa de la nación como le contaba porque es la piedra más preciosa del mundo buscamos también que por el ministerio de industria y comercio se reglamente todo el tema de su comercialización y también que el gobierno garantice la producción nacional lo que queremos es que se dé la garantía que el valor agregado en tallar la piedra en pulirla, en perfeccionarla, en embellecerla se haga acá dentro del territorio nacional esto le va a traer pues un valor agregado y por consiguiente vamos a mejorar los ingresos en el tema de regalías el departamento de Boyacá aporta el 99% de la producción nacional con 1.332 títulos mineros vigentes siendo Maripí, San Pablo de Borbur y Muso los tres municipios con los índices más altos de producción en el país Se continúa gestionando desde la Secretaría de Gobierno del municipio el adelanto en el cupo de combustible para estos últimos meses del año la prioridad es que se logre este cometido antes de la jornada electoral escenario donde se demanda importante cantidad de dichos insumos Demos unos datos puntuales eso quiere decir que para el mes de octubre debíamos dar unos balances de cómo estamos en cuanto a los despachos y al combustible subsidiado que se encuentra en Pasto y de acuerdo a eso ellos hacen el estudio y nos entregarían este anticipo que necesitamos para estas fechas Estamos pidiendo aproximadamente un 15% del volumen total de los 3.900.000 galones que contamos mensualmente eso quiere decir que estamos a la espera de una respuesta positiva Independiente de la medida el decreto de regulación de venta de combustible según horarios permite una buena dinámica que se espera continúe mitigando los efectos de la terminación del combustible subsidiado a fin de mes En el mes de septiembre tuvimos aproximadamente 250.000 galones de combustible subsidiado en los tanques eso quiere decir que ya tenemos un colchón también para los siguientes meses De lograrse dichos anticipos estos estarían dados para los meses de octubre y diciembre sin repercusiones el año próximo a la hora de solventar dicho adelanto ya que se realizaría durante varios meses en porcentajes mínimos Está usted viendo Panorama Nacional Hay angustia en una familia bugalagrandeña por la desaparición de un joven desde el pasado 28 de septiembre El joven fue a hacer deporte rural y no ha regresado John Alexander Bolaño Solís de 20 años de edad salió de su casa el sábado 28 de septiembre a las 4 y 30 de la tarde con destino al páramo de las hermosas en su bicicleta de color gris El joven tuvo comunicación con su familia hasta el pasado lunes 30 de septiembre en donde sus familiares perdieron comunicación Se presume que siguió a pie por una zona inhóspita Estamos bien arriba de la finca Yolombal Estamos cerca al cerro de Pan de Azúcar Como pueden ver esta es una quebrada inhóspita una zona muy crítica Creemos que en esta dirección donde estoy mostrando el video es donde está la persona desaparecida Él debió bajar por este sitio debió bajar por este sitio al arrancar de arriba de donde encontraron las pruebas de supervivencia Entonces creemos que debe estar en esta zona El día 28 de septiembre del presente año en horas de la tarde John Alexander Bolaño Solís salió del municipio de Bugalagrande con rumbo al páramo de las hermosas que queda ubicado en zona rural montañosa de Buga Valle y se tuvo comunicación o contacto con él telefónico el día 30 de septiembre si no me falla la memoria es un día lunes desde aquella fecha la familia no ha vuelto a tener conocimiento de su paradero sujei y estamos haciendo un llamado con carácter urgente a toda la comunidad de Bugalagrande a las entidades de socorro a la personería en fin, a la alcaldía y especialmente a la comunidad que habita la zona rural montañosa de Buga para que nos ayuden a ubicar a John Alexander su familia está pidiendo a gritos la ayuda de todos nosotros queremos colaborar como comunidad queremos decirle a John Alexander que si nos está viendo por favor llame a su familia él sabe los números telefónicos tanto fijos como celulares que ya no haga sufrir más a su familia por favor que se comunique ahora si alguien lo ha visto algún campesino reitero de la zona montañosa de Buga que por favor se comunique con la familia en el municipio de Bugalagrande es aproximadamente de unos 77 unos 80 de estatura es corpulento es de cabello corto digámoslo ensortijado los ojos no los recuerdo sujei es una persona muy joven y podríamos decir fuerte sana que simple y llanamente es donde tengo conocimiento salió a hacer deporte salió a hacer la zona rural de Guadalajara de Buga y hasta la fecha no se tiene conocimiento de su paradero el pasado martes sus familiares recibieron información de personas que habitaban cerca del lugar hacia donde se dirigía el joven en donde se hospedó el pasado lunes 29 en las horas de la noche y dejó su bicicleta él en su recorrido de Bugalagrande al Párramo de las Hermosas arriba a una finca a una casa allí le brindan hospedaje por esa noche tengo entendido que incluso como que allí se cambia de ropa deja su bicicleta y continúa a pie por eso hacemos el llamado a esa familia sujei que si saben donde se encuentra si él dijo para donde iba o que nos informen con quien salió para así nosotros tener mayores pistas de donde buscarlo y a quien preguntarle porque en realidad el joven si llegó al lugar o si iba en dirección al lugar que dijo que informó a la familia pero algo se le presentó en el camino algo le pasó nosotros estamos pidiéndole al todopoderoso que esté con vida que él llegue sano y salvo a su casa y por eso es este llamado público a toda la comunidad centro vallecaucana para que nos ayuden a ubicar a John Alexander sano y salvo reitero fue el pasado martes 30 de septiembre cuando John Alexander partió rumbo al páramo de las hermosas en donde fue visto por última vez por los habitantes de la finca sin que se conozca su paradero cualquier información se agradece comunicarse con la fiscalía o estación de policía más cercana o a los teléfonos 314-675-2170 305-1139-59 a los teléfonos